¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alzar de aquí de Arreglos de Poca M En esta ocasión pues vamos a platicar de un tema un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados aquí en el canal Vamos a platicar acerca de las tiendas digitales donde puedes vender tu música o distribuir tu música Más que nada va dirigida a los músicos o compositores o productores que quieren vender su música Y de repente pues no hayan cual tienda puede ser mejor para ellos o para ustedes En esta ocasión pues les voy a mencionar dos tiendas en cual yo tengo mi música Y les voy a mencionar pues las ventajas y desventajas que se pueden encontrar en estas dos tiendas Así es que quédate en este video y te lo voy a explicar más a fondo Amigos pues ahora vamos a platicar acerca de dos tiendas digitales donde puedes distribuir tu música Donde puedes vender tu música Más que nada para los productores, para los músicos, para los que quieren más que nada pues Distribuir su música en todas las tiendas digitales ya sea TikTok, ya sea Spotify, ya sea iTunes Bueno en toda la mayoría de las grandes tiendas digitales En esta ocasión pues les voy a platicar de dos tiendas en las cuales yo estoy usando Estoy usando Distrokid y estoy usando City Baby Les voy a decir la diferencia que existen entre estas dos tiendas Este las ventajas y desventajas que tienen en sus planes pues para distribuir la música Y pues ustedes van a decidir de estas dos tiendas cual es la mejor para ustedes que puedan este Vender su música o distribuirla Pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video, comparte Y por supuesto comenta aquí abajito Vamos a platicar ahorita de la tienda de Distrokid De esta tienda digital que te distribuye también a todas las plataformas digitales Te distribuye a pues lo que es la mayoría de TikTok, iTunes, en fin todas las tiendas digitales La mayoría digamos lo que es lo básico Y pues estamos viendo que esta tienda realmente te cobra por año Te cobra por año cierto dinero Por ejemplo si tu vas a vender tu música y solamente eres un artista Te cobra 19.99 dólares al año te cobra esta tienda Pero solamente tienes opción a subir solamente un artista O sea ya sea tu banda o si estás manejando algún artista Pues solamente tendrías acceso a subir música de ese artista Este claro pues tendrías acceso a subir toda la música ilimitada Solamente de ese artista Este por solo este 19.99 al año Pero lo que te cobrarían pues aparte Este si vas a distribuir a YouTube Ahí si te cobrarían 4.95 Te van a cobrar por tan solo distribuir esa canción a YouTube Eso sería por canción digamos anual o por cada año O sea sería un cobro extra de 4.90 Y aparte pues si tu canción es un cover o es una canción pues de alguien más Te van a cobrar 12 dólares al año por ese tema Pero puedes subir este pues música ilimitada Solamente de un artista Que te vendría costando 19.99 Pues más que nada por subir música ilimitada Pero solamente un artista Ahora si tu quieres subir este digamos dos artistas Pues ya te cobrarían un poquito más al año Te cobrarían este 35.99 Es lo que te cobrarían por subir música ilimitada Pero solamente de dos artistas No podría subir de más artistas Solamente dos artistas Ahora si subes un álbum completo Digamos de 10 a 12 temas Este te van a cobrar lo mismo por año Ya sea por un artista o por dos artistas Pero la diferencia es que Haz de cuenta que si todos tus canciones Los 12 temas son covers Pues te van a cobrar este lo que viene siendo 12 dólares por cada cover Entonces si serían como unos pues ya digamos Como más de 60 o 70 dólares extra Que tendrías que pagar Por tan solo subir el álbum de 12 temas Y si son todos pues covers Pues te van a cobrar por cada cover Básicamente es para este tener permiso O acceso a la licencia del cover Piden permiso para que tú puedas sacar esa canción Este que no es tuya Ahora si tu canción es tuya Este de tu propia inspiración Pues no te cobrarían ese recargo Solamente te cobrarían pues solamente lo que es de YouTube Eso vendría siendo 35.99 Lo que te cobran en DistroKit Este ahora si tú quieres agarrar el paquete Subir música ilimitada de 5 artistas Pues si te cobrarían el paquete ya de 79.99 Que vendrían siendo casi 80 dólares al año Es lo que te vendrían cobrando pues anualmente Para subir música de 5 artistas Creo que más pero sería música ilimitada O sea tú puedes estar subiendo música Cada rato de esos 5 artistas Y este pues te cobrarían al año pues lo mismo Que vendrían siendo 79.99 Pero como te digo si tus canciones son cobres Pues si te cobrían un cargo extra de 12 dólares Por cada canción que subas a DistroKit Este por año Y más aparte pues te cobrarían 4.95 Ya sea por el álbum entero o por una canción Este 4.95 para poderlas distribuir a YouTube Y que YouTube te pague más que nada por los streamings O por los views pues te vendría costando ese monto de 4.95 Más que nada por distribuir en YouTube Y pues el lado bueno digamos de DistroKit Aparte de estas ofertas que te da o estos paquetes Pues es que te quedas tú 100% con todas las regalías O todas las ventas Más que nada el 100% es tuyo O sea ellos no se van a quedar con ningún porcentaje De todas las ventas o como le dicen regalías Y tu canción es tuya pues este Todo eso sería pues más que nada tu dinero 100% tu dinero Ellos no cobrarían ningún porcentaje Por ciertas regalías O por ciertas ventas Y pues lo único malo pues en DistroKit Es que no tiene publishing O publicidad Digamos es una compañía que se encarga más que nada de Si tu canción es de tu autoría Pues más que nada ellos se encargarían de buscar este Tu dinero digamos de las ventas de los streamings De donde quiera que se toque tu canción Ellos este buscarían este Todas esas regalías para dártelas a ti como compositor Y más aparte pues este serían este Ventas de lo que está en iTunes, Spotify De los streamings de Spotify De todas las tiendas digitales donde esté tu canción Pues ellos cobrarían esas regalías aparte Para ti como compositor Y por supuesto más aparte las ventas Que te tocarían a ti Entonces vendría siendo digamos Este pues todo el dinero tuyo Pero como DistroKit no tiene pues esa Compañía o compañías de publishing Este pues Pues en este caso no se podría hacer En esta plataforma digital Para tu música Ahora vamos a hablar de CD Baby CD Baby ahí también tengo mi música CD Baby es un poquito más diferente Su forma de trabajar Usualmente ellos te van a cobrar por álbum De 10 a 12 temas O creo que hasta 15 temas Puedes subir por álbum Este te van a cobrar un precio estándar De 29 dólares Pero solamente vas a pagar Una sola vez 29 dólares Por álbum Que subas a la plataforma de ellos De CD Baby Lo único si con ellos es que Cada venta que tengas Ellos se van a quedar con el 15% Ahora si tú quieres este Agregar los servicios de publishing O publicidad De las compañías que reclaman Tus regalías aparte Pues te cobran 69 dólares Ya incluyendo el álbum completo De 10 o a 15 rolas El cual pues Como les expliqué hace ratito Ellos se encargan de recoger Tu dinero o regalías De donde se escuche tu canción Ya sea en televisión Ya sea este En todas las partes del mundo Donde se escuche tu canción Ellos se encargarían De cobrar esas regalías Para ti como compositor O como autor Y este Pues eso sería La única cosa Que pasa con CD Baby Es que Te cobran solamente una vez No te cobran por año Solamente te cobran Por álbum O por sencillo Que subas a las plataformas Usualmente Digamos El estándar Pues son 29 dólares Eso es sin publishing Sin ninguna compañía Que recoja tus regalías Pero si tú quieres Este La compañía que recoja regalías Si tienes algún tema Propio De tu autoría Pues si te cobran 69 dólares Extra Por Digo 69 dólares Incluyendo Todo el paquete Para cobrar regalías Donde se encuentre tu música Y por supuesto También Si vas a subir solamente Un sencillo O una sola canción Te cobran 9.95 Y este Ya si quieres regalías De esa canción Con publishing O esta compañía Que se encarga De recolectar Tus regalías Pues si te cobran 29.95 Ya este Con el paquete Entero Pues digamos De una sola canción Como les digo Pues esta compañía Solamente te cobra Una vez Por álbum Este Ellos no te cobran Por año Así es que Pagaría solamente Una vez Ya sea por canción O por álbum Pero La única diferencia Es que ellos Si se quedarían Con el 15% De tus ventas O regalías De lo que Tengas pues Con ellos Es la única diferencia Más aparte Ellos te van a cobrar Este Te cobran como 20 dólares Por conseguir El código de barra O el UPC number Que viene siendo Digamos El número de identificación De esa canción Que el cual Este Identifica Donde Se va A hacer Streaming La canción O por ejemplo Si tu vas a cambiar De repente Este De compañía Puedes usar ese mismo Código de barra Para trasladarlo A otra tienda digital Si no te gusta Digamos Este Esta tienda digital Como está trabajando Y te vas a cambiar De compañía Pues Utilizas ese mismo Código de barra Para que puedan Identificar Este Pues tus streaming Por ejemplo Si tienes Digamos Mil Este Streamings En Spotify Y no quieres perder Todos esos mil Streamings En Spotify Y cuando te cambies Otra compañía Pues pones Pones ese código De barra En ese álbum Completo Este Y por supuesto También Te dan números De Te dan unos números También del ISRC Que el cual Identifica cada canción Este Como número Y ya con esos números Que transfieras A A la otra compañía O tienda digital Pues ya Automáticamente Cuando salgan otra vez En Spotify No vas a perder Todos esos Este Streamings Que tienes En Spotify O en algunas otras Redes sociales Lo identifican Más de volada Porque ya están Numerados Esas canciones Ya no tienen Que Como quien dice A reiniciar Otra vez El proceso De todas Esas canciones Que estaban Antes En las redes sociales Digo En las tiendas digitales Yo por ahora Pues ahorita Tengo mis canciones En DistroKid Y en CD Baby Y estoy usando Las dos Este Plataformas En CD En DistroKid Este Usualmente estoy soltando Solamente los sencillos Porque creo que me conviene Un poquito más Soltar todos los sencillos En DistroKid Aparte pues Si son Este Covers Este Pues si me cobran Este como 12 a 16 dólares Incluyendo lo de YouTube Y en CD Baby Estoy soltando Como quien dice Todos los álbums completos Eh Porque creo pues que Me conviene más De esa forma Aunque se quedan Con el 15% Pero pues ustedes Ya deciden más que nada Cual tienda A ustedes les gustaría Este Subir su música Para distribuirla Para las ventas Para el streaming Esas son más que nada Las dos Ventajas y desventajas De estas dos tiendas De DistroKid Y CD Baby Y pues esperamos Que este video Pues les haya ayudado Más que nada A los productores A los que Quieren buscar Algunas opciones Donde vender su música Ya les explique Más o menos Este Lo que traen Estas dos tiendas Ojalá me hayan comprendido Este video Fue intencionalmente Pues hecho Para los productores Para los compositores Para los cantantes Que me lo hayan pedido También Este Que me preguntaban Donde tenía mi música Y más que nada Pues la tengo En estas dos tiendas También la tengo En Tooncore Que más adelante Voy a hablar De esa tienda Este No he tenido Muchas buenas experiencias Sobre esa tienda Pero De repente Algunas otras personas Pues si Van a tener Alguna buena experiencia Con esa tienda Pero pues por lo pronto Estas dos tiendas Son las que Tengo mi música Y esperamos Pues este Les funcione Una de estas dos tiendas Ustedes eligen Comenten aquí abajito Que les pareció Este video Y pues Vamos a seguir haciendo Más videos De diferentes Este Cositas Más adelante Este También vamos a hacer Tutorial No nos vamos a dejar Pero por lo pronto Este Quería hacer este video Porque A varia gente Me lo había pedido Y pues Ya más o menos Trato de explicarles Lo que Es la diferencia En las tiendas digitales Para vender su música Bueno Pues muchas gracias amigos Síganme en Instagram Arreglos de Poca M Síganme en Facebook Arreglos de Poca M También síganme en TikTok Arreglos de Poca M Y por supuesto Este Suscríbanse a este canal Y denle like Comenten Comenten aquí abajito Este Sus Comentarios O comenten pues Sus opiniones Sobre este video Y por supuesto Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye